Rodri, ¿qué? Una cosa, para jugar solo aquí en bronce, ¿qué chan me recomendás para poder ganar solo? Porque me tocan tinefastos. Probablemente seas igual de malo, amigo. Por eso no subas. Porque en bronce son todos tan malos que si vos sos mínimamente normal, subís. Así que te diría que en vez de un champion especial, aprendas a jugar. Mentira, mentira, amigo. Bueno, un mejor consejo. Conecta el teclado o prende el monitor, amigo, por favor. No, mentira, mentira, mentira. Ahora sí, en serio. Un buen champion en solo Q de bronce. Y, no sé, yo veo, por ejemplo, fuerte... Es que hace mucho en los juegos. Pero veo fuerte a Kane, ¿puede ser? Kane puede ser, ¿no? Tipo, tiene buen early y después en late, o sea, literalmente le ganás a los 5 solo. O Warwick, puede ser también. Un Kha'Zix. Kha'Zix abusa, pero si el otro equipo está firadito, y te la puede complicar un poco. Dependiendo, viste, de la composición que tengan y todo eso. Pero un Kha'Zix, si sos bueno, podés ganar siempre. Lo que pasa es que yo a Kha'Zix no lo considero muy fácil. O sea, el champion en sí es fácil, pero el problema del champ es decidir cuándo entrar y cuándo no a pelear. Si no sabés decidir las peleas, vas a perder, porque te van a hacer poronga apenas entres y sos, estás regalado.